Yo camaradas, vamos a quitar un candado aquí para nuestro amigo Vamos a enseñarle como se quitan estos candados cuando no tienen la llave especial Es un dado 21, hay que mirar un dado que le quede más o menos apetadito No, no sale Puede, puede, el llantero Es el dado 21 Ya de aquí agarramos una llave que le quede más o menos Y ahí hacemos fuerza un poquito Mientras no se pelee todo está bien Creo que este no quiere salir porque le pasamos de aceite Pero ahorita, ahorita sale Perdió el candado, la llave Perdió el candado El maestro y no lo encuentra Creo que ese no va a salir Está dando vuelta Si sale con el impacto pero Ya vieron que así se le hace Solo que este trasroscado Pero ya vieron este dado de este Ahorita se lo vamos a poner de vuelta La otra vez lo saqué con un impacto Es que ahorita está resbalando porque le eché aceite Entonces Tiene que agarrar ahorita A pesar de la tuerca No necesito de impacto Para el leino ¡Suscríbete! Gracias.